Hola amigos, sean bienvenidos a el cuarto análisis de guerra y pues aquí tenemos de invitados al Riberón, al Eric y un nuevo invitado que se ha agregado para esta guerra, analizarla y pues platicar un rato también, ¿no? Almentado Black Mamba, que pues muchos de ustedes ya lo pueden conocer por aquí por el canal, que pues es el coque. Dios de Marvel. Bienvenidos a todos, chavos. Hola. Hola. Bueno, pues como ustedes ya saben, acaba de comenzar el matchmaking, pero antes, antes de pasar a los, a lo que es la guerra de esta, la primera guerra de la segunda semana, pues vamos a ver los resultados, ¿no? Los resultados de la última guerra de la primera semana. Bueno, no veo para nada, la verdad, está pero borrosísimo. Su madre. Ok. Arreglala ahí, mi rey. Es el link a red. Ahora sí que ahí no podemos hacer nada. Le suma camas, hizo a cada una o algo así. Bueno. No se puede. Bueno, a ver, la primera guerra ya cargó un poco mejor. Ok, eh, la ganó Matrix contra For Locky. La segunda... Ya no se ve. Ah, la madre, güey. No se ve, güey. No se ve, güey. No se ve, güey. Ni con lentes veo eso, güey. Ni con lentes veo eso, güey. Ay, güey. Pues espera que se vea, güey. O te lo digo yo. Ok, a ver. Duele la calidad, mi rey. Arrímate ahí, rey. No se me puede, güey. Es que no tengo mis lentes, güey. Dale unos buenos boosts al canal, rey. Por favor. No hay money. Está Legión contra XK9, güey. Ganó XK9. Ok. Hizo 8A versus PBT. Ganó PBT. MIBR contra NXS. Ganó NXS. Ah. X5A con Estela Deus. Ganó Estela Deus. New Nation contra SAS. La primera victoria de New Nation en esta temporada. ¡Órale! ¿Fue la primera? Sí, güey. Diablos. Que no versus GT40. Ganó GT40. A GTG. Contra Elite. Ganó Elite. Los rusos. PICB contra DSBG. Ganaron los rusos. Esa no me la esperaba. Nadie se la esperaba. Un poco. Ahí. GON contra Palo. Ganó Palo. Lives contra SSX1. Ganó Lives. ASR contra NEXS. Ganó NEXS. BAM versus los chinos. Ganó BAM. Y Black contra TCM. Ganó Black. ¡Ah, man! Bien. Bueno. Bueno, ya todos saben sus quinielas, ¿no? Yo creo que tuve nueve aciertos. Todos nos fue mal. A todos nos fue mal. ¿Quién fue el que ganó? Fue un vato, güey, que tuvo diez aciertos, güey. Creo que un suscriptor fue el que consiguió diez aciertos en esta semana, la primera semana. Edu Monge se llama. Edu Monge se llama. Edu Monge fue el que ganó. Ahora sí que le atinó a más alianzas. Le digo, hasta ahorita no ha habido ninguna persona que le haya acertado a todas las guerras que hemos mencionado durante esta primera semana. Y, pues, a ver, en esta, a ver cómo les va, ¿no? Y, bueno, antes de pasar a eso, la tabla de posiciones quedó así, chavos. Como ustedes saben, pues, Kenobi perdió, por lo que GT40 se mantiene en primer lugar, ¿ok? Como dominante en esta primera semana. Mr. Black subió un puesto, estaba en tercer lugar al haber enfrentado a TCN. Se ve que fue una guerra difícil. ¿Cómo estuvo la guerra, coque? ¿Ahora que estás aquí? No tan difícil, nada más un aliado por ahí que come palomas. Se aventó dos bajas al último, pero hubiéramos ganado con la mano en la cintura. Ah, poco. Pues, ¿cuánto ganaron? 6-5, güey. 6-5. Bueno, casi les cuesta. ¿Y en tiempo iban abajo de ellos siempre o ellos tenían menos tiempo que ustedes? Porque, por lo general, TCN sí hace menos tiempo. Nosotros vamos por las bajas, papá. El tiempo somos un asco. Oh, ok. Bueno, esa es una muy mala desventaja, güey. Porque está perro. O sea, yo siempre digo que hay que mejorar el tiempo en lo más bajo que se pueda. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos, tipo, contra, en esta ocasión, GT40. GT40, nosotros sabemos que GT40 nunca nos ha ganado en tiempo. Entonces, la presión está en GT40 de que si quieren ganarnos, tenemos que morir mal nosotros. Ajá. Entonces, en esta ocasión eso pasó. Nosotros la cagamos y ellos aprovecharon. Pero, fíjate que en esta guerra, el tiempo de GT40 mejoró considerablemente. ¿Cómo quedaron? Eh, le ganamos en tiempo, pero, bueno, sí, fue como mil segundos al final, ¿no? De diferencia. Sí, sí, fue un rato. Pero ha habido bastante más diferencia anteriormente. O sea, le hemos ganado por más. Han mejorado su tiempo, eso sí. Pero, sí, al final perdimos contra ellos, creo que 6 a 2, ¿no? GT40 dio una... Creo que ha sido la guerra con menos baja que han dado todas las alianzas. Creo que ninguna alianza había dado dos bajas en lo que va la temporada. Así que eso está de recalcar, ¿eh? Andan, andan fuertes los guerreros Zeta. Andan fuertes, ¿eh? Así que no puedo esperar, no puedo esperar para que se enfrente los Black Mambas con los guerreros Zetas. A ver, esa guerra va a estar muy buena, ¿eh? A ver, ¿qué más va? Desgraciadamente, desgraciadamente no pasó ahorita, ¿eh? Me hubiese gustado porque puede haber una revancha. Recuerden que entre más temprano se enfrenten las alianzas, más probabilidades de que se vuelvan a enfrentar al cierre de temporada. Entonces, sí. Bueno, Estela Deus subió al tercer puesto. El Estela Deus vino de la nada, ¿eh? Salió de la nada y ya ahorita está en el tercer lugar. Vean hasta qué lugar caímos nosotros. Perdimos cinco posiciones, ¿eh? ¿Va 3 de 3 ese Estela Deus? Sí, es que esos son los chinos, güey. Pero esos chinos suelen ser los chinos fuertes. Los que incluso han llegado a estar en top 3, top 2, en múltiples temporadas, ¿eh? ¿Le cambiaron el nombre o qué? Simplemente cambiaron de alianza, güey. Es que por lo general van cambiando alianzas para ir perdiendo potencia guerrera y así aprovechar el sistema, ¿no? Como XK9 igual. Como XK9. Va en sexto, güey, pero empezó como multiplicador de por 7. Por 7, así es. XK9 no ha perdido, pero tiene menos puntos debido al multiplicador. Esa es la estrategia para eludir enfrentamientos fuertes. Enfrentamientos fuertes, así es. Así hacen algunos, pero, pues, ni modo. Al final se enfrentan con los tops. Al final sí se terminan enfrentando. Bueno, ahora sí, pasemos a lo bueno, chavos. Aprovechando que se ve bien. Ok. Son los enfrentamientos de esta semana. Bueno, de esta primera, cuarta guerra. De la segunda semana. Tenemos a ISO-8A contra BAMP. Kenobi contra NXS. Estos son enfrentamientos confirmados, chavos, eh. Matrix contra DSBG. MIBR contra los rusos. PBT contra Latin American Players. SSX-1 contra Hateful 8. ASR contra SAS. GT40 contra AGTG. New Nation contra Palo. Next contra TCN. Esta va a estar buenísima. Yo creo que es la más cerrada. La más interesante. Sí. Trun contra X5A. Y Black contra Elite. Ok. A ver, comencemos con las quinielas aquí, los que estamos en el Discord. Que empiece el nuevo. A ver, coque. A ver, súbele, Rey. Son todos. Son todos, son todos. Ahí son los 12. Comienza desde arriba, en la parte superior izquierda. Voy ISO. ¿Qué? Noxius. Perro. DSBG. MIBR. PBT. Savage. ASR. AGTG. New. TCN. Esos no los conozco. Son los turcos, güey. Los turcos. Los de Trun son turcos. Todos son turcos. Voy con Trun. Y Black Papá. Ok. Eric. Va. Eh. Aunque se ve horroroso. Voy con ISO. Kenob. Eh. Matrix. MIBR. PBT. Eh. SSX1. ASR. GT40. Eh. New Nation. Nest. Eh. Trun. Y. Y Black. Ok. Eh. Riverón. Voy. Bam. Kenobi. Ay. Esto está difícil. DSBG. Que vienen de derrota. Voy. MIBR. Son gallos. PBT. PBT. Eh. Hateful Eight. SAS. Gente 40. Eh. New Nation. Y Next. Trun. Y. Elite. Elite. Ah. Mira. Elite. Le conviene. Le conviene que pierda Blanco. Me conviene. Perro. Ok. Se huele el miedo. No huele. A pez. Está miedo. A mí me conviene que se enfrenten ustedes. Ojalá ya pase pronto. Bueno. A ver. El mío sería. BAMP. Kenobi. Voy. Voy con Matrix. Porque me fallaron estos cabrones. No pensé que fueran a perder la anterior. MIBR. PBT. SSX1. Ah. Madre. Voy con ASR. Gente 40. New Nation. Ah. La madre esa. Es que TSN va de mal en peor. Voy con Next. X5A. Y con los Mambas. Voy con ellos. Ok. Bueno chavos. Dejen en los comentarios. Como ustedes saben. Lo hacemos en todos los videos. Cuáles son sus quinielas. Quienes creen ustedes que van a ganar. Recuerden que al final de toda esta temporada. El que tenga más aciertos. Pues. Tenemos al patrocinador. El gordo. ¿No? El Macbeth. Va a dar. ¿Qué dijo? Un sello. ¿Y qué? Y una tarjeta de runas. Y una tarjeta de runas. Para el que gane. Así que. Pues bueno. Ahí está. Otra cosa que quieran agregar chavos. Coque. Eric. Riverón. No. Pues suerte en sus guerras a todos. Y. Nada. Saludos al come. De mi grupo. ¿Qué guerra les intriga más en esta primera guerra de la segunda semana? Yo creo que viene un poco levesón. Como que no hubo. No hay tantos enfrentamientos así mamalones. Pero. Sí se puede poner interesante. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo. Potencial en Black Elite. En. ASR SAS. Y Matrix DSBG. Esos son mis tres. Que se me van a ser buenos. ¿Tú Black? Ah. Y Kenobi NXS. Obviamente. Esa está fuerte. Y vienen fuertes también. Sí. Papá. Esa guerra la dejo en cero. Verdad. Ahí está. Elite. Fíjate que no los ubico. No los ubico. Los de Elite. Es que les acaban de ganar de ese VG. Eso es lo que me impresionan a mí. Por eso estoy como. Yo no sé. Pero. Yo. Yo dije que ganaba Black. Pero quiero que gane Elite. Claro. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes tanta tira tú, Eric? ¿A quién le ganó? Papá. No. No. Porque. Pues. Queremos top. Pero no. Por eso aposté por ustedes. Porque sé que van a ganar. Pero. Sí. Yo. Sí. Yo para la quiniela. O sea. Por. Como ha ido. Este. Haciéndolo. La alianza de Mr. Black. Pues sí. Veo más como que Black va a ganar. Pero. Si puede perder. Que pierda. Así que ánimo Elite. Si me están escuchando. Ustedes pueden. jajaja. Ja, ja, ja. La alianza. Siéntamelo. La defensa de Black no debe estar tan fuerte. Así que aprovechen ese. Eddie. Aprovechen eso. Tú te tienes que retractar de lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque me dijeron que ya estaban pidiendo mucho PEI. Sí. Por ahí me dijeron. Se reforzaba. Uy, Pedro. Ay, 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 ay. Anda. El prestigio no trae manos, eh. El prestigio no trae manos. Será la sorpresa de esta temporada. Ay, papá. Somos unos pulpos. Manos traemos de sobra. Y nada más ahí un saladito para todas mis mambas. Paquemero, para Kike, para Shadau, para todos, papi. Fuerza mamba. Eso, eso, eso. No, no, no. Arriba la toxicidad. Cien por ciento. Bueno, chavos. Este, algo más que quieran agregar. Eric, Riverón. No, no. Nada. No, ya para que se lo salgan. Bueno. Pues bueno, chavos. Con esto nos despedimos. Esténse al pendiente del próximo video. Vamos a ver quiénes ganaron. Cómo queda la tabla. Y pues ya saben que si les gustó este video. Pueden dejar su like. Suscribirse si no se han suscrito. Y activar la campanita de YouTube. Para que les avise cada que yo suba video. Y bueno, sin más. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.